En entrevista con el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Manuel García Corpus, ante las manifestaciones, denuncias y señalamientos de productores inconformes sobre la falta de entrega de recursos de apoyos para el sector agrícola y ganadero, indicó que están conscientes de la serie de irregularidades que se dan. Asimismo, señaló que Zagarpa solamente aporta el 80% de los recursos y acompaña al Gobierno del Estado, donde la mecánica operativa para el tema de los recursos se realiza directamente con los presidentes municipales, por lo que explicó que existen diferencias políticas en cada administración municipal y solo enlistan en un padrón de afectados a los productores que les conviene y no a los que realmente necesitan del apoyo económico, lo que distorsiona la paridad de erogación de recursos. Obviamente que al momento del pago también necesitamos una mayor supervisión por parte nuestra, porque efectivamente hay recursos que se entregan en menor cantidad, hay productores que no se les paga, porque la instancia que se supone que hace el pago es la presidencia municipal y nosotros ahí en esta mecánica operativa de este año vamos a establecer cómo Zagarpa ciertos controles que permitan evitar este tipo de situaciones. Ante ello, recomiendo que los productores que deseen acceder a dichos programas de apoyo al campo estén pendientes de las fechas de las convocatorias y presenten los requisitos necesarios. Lo que más nos interesa es que los campesinos en general conozcan la existencia de este tipo de apoyos por parte de la federación en coordinación con el gobierno del estado, que sepan cuál es la mecánica operativa que se sigue. Con imágenes de Citlaly Aragón para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.